Muy buenas chavales y bienvenidos otro día más a la grieta y venimos con Shibana Con la dragona, si que me la habéis pedido un montón y bueno, a ver, la traje hace no mucho Pero bueno, como queréis ver que tal iba el tema de la ruta de farmear, o sea, empezar por los picuchillos Y siempre os dije que campeones que limpien en área pueden, pues vamos a traerla Vamos a invadir a ver si me hacen caso y me cubren eso Sería un favor ricolicio, ya me entiendes Y bueno, pues Shibana A ver, ¿cómo estará en el meta? Bueno, digamos que tampoco es que esté mal, pero tampoco es que esté muy bien Digamos que estaría en el top 3 o por ahí O sea, no se lleva mucho porque es un campeón que es muy quiteable Ahora mismo se lleva mucho CC, se llevan muchos campeones con Slow Y Shibana que tenga la R, una vez que tienes la R te quedas vendidísimo Por eso incluso hay a veces que se está llevando Shibana con Fantasmal Pero ya sé si es lo que opino yo el Fantasmal A la hora de invadir y tal, si no tienes flash, estás en desventaja contra el jungle rival Por eso Udyr no se lleva tanto Aunque ahora le van a pegar un pedazo mega bufo Que por eso no lo he subido porque estoy esperando A ver, para no subir un vídeo de Udyr y a lo mejor a la semana que viene otro vídeo de Udyr Pues vamos a esperarlo que lo bufen Y bueno, tenemos un Draven, un Grace, una Navia Una Miss Fortune Y bueno, tenemos a... Ya sabéis como lo llamo yo El... El bicho este asqueroso Mierda, ojalá se muera y acabe muerto Para siempre jamás Que asco le tengo Ojalá lo borren del juego Una puta lulu Me da todo el asco, tío Y encima con Shibana vais a ver el problema Que luego seguramente me tiré con la R y me transformé en pollo Y ya está Y bueno, vamos a empezar con la W Ya sabéis que cuando pegas se aumenta Hasta 7 segundos, creo que es lo máximo Y para limpiar los picuchillos prácticamente es sencillísimo Madre mía, parece que estamos en nuestra jungla tranquilamente, ¿sabes? Y en verdad estamos en la del rival Fijaos en el tryhard del señor CB Y bueno, siempre es bueno robar jungla Bueno, Shibana es que puede robar los tres campamentos Si hace la ruta entera Los dos primeros sobrao Y a lo mejor el gordo de arriba, pero... Vale, ponemos el guard ahí Diréis, Sebe, ¿por qué pones ese guard? Porque así cuando me haga el rojo Veo si viene Si veo que cuando esté haciéndome el rojo no viene Me hago lo de arriba Si no, me largo a mi blue tranquilamente Con la calma y con la tranquilidad de una lombriz pesca nova Sí, Sebe, madre mía, ¿cómo hablas? El poderío es asombroso Vale La putada es que voy a recibir más palos de la cuenta Por estar aquí Por si viene Que a lo mejor puedo venir por arriba y me da miedo Porque es un Grey Si yo qué sé, a lo mejor se lo huele Vale, nos hacemos esto Desmilitearlo Para recuperar un poco de vida Y bueno Nos hacemos el grande El pequeño Si vamos al tres Ahí está Vale, nos hacemos esto Y nos vamos porque Grey está viniendo Lo he visto antes por el guard Así que me llevo a los pequeños y le dejo a los dos esos Si quiere esos que se los quede A mí me da lo mismo Cuidado que va Grey por ahí Voy a hacerme esto para curarme Vale Desmilitearlo Por si viene Grey Ey, compañero Vale, bien, estás aquí Eres nivel 2 ¿Pero qué has hecho, compañero? A ver, no podemos luchar contra él porque tiene la Q Y tenemos muchos muros cerca Pero podemos estar aquí dando vueltas Y pegándole palitos de vez en cuando Ey, toma Te revelo Ahora cómo escapas Encima está viniendo Víctor Vale, lo matamos, ¿eh? Vamos a matarlo Dime que lo matáis, por favor Vale, puta madre La he matado, vale Draven Ah, putada Vale, cuidado Uy, encima tiene Saus el cabrón Bueno, voy a morir Pero a ver si lo puedes Nard, dime que lo matas, por favor Y te llevas el Red Como recompensa Hombre, es el Minar Vale, este lo cargáis Es nivel 3 Y Nard tiene rojo A ver, compañero Que te lo cargas Madre mía, voy a dejar solo a Víctor En serio Dale, hombre La puta cámara, tío Se me va siempre Tengo que quitarme lo de que la cámara se va con dovaques Tío, tienes rojo Pégalo, un básico Ya está Ahí está Está muerto Tienes el Red Si le llegaras primero con la... Con un básico Y luego le metes la Q No te hubiera gastado flash Bueno, ahora va a morir Pues... Perfecto A ver Graves no se ha llevado nada de ahí Y es nivel 2 Voy a ir primero a mis rojos ¿Sabéis lo que os digo? ¿Por qué? Porque Graves sabe que... La jungla de arriba no la tiene Y a lo mejor viene a mi red A intentar robármelo Así que Me lo hago primero Y ya está Tan sencillo y fácil Like a family Cuidado ahora, ¿eh? Porque Graves puede venir para acá A ver Está por la parte de abajo Porque lo hemos visto por el wall ese Que ha ido para abajo Así que cuidado Voy a hacerme esto primero Para a lo mejor si... Espero un poco A lo mejor viene Y lo vemos yendo al red Y lo colapsamos otra vez Porque parece que el chaval No quiere aprender Vale Hacemos esto Que nos hacemos el grandote este Sensual y... Y rotundo Me voy a maxear la W A ver, mucha gente se maxea la cum Voy a maxear la W Para intentar farmear rápido A ver Me está esperando a ver si viene Pero voy a hacer ella Iba a ir al blue Pero voy a hacer ella por si acaso A ver, está la parte de abajo Vale Pero voy a llevar Ahora hacia arriba Y no lo hacemos Pues sí, lo vemos abajo Así aparte si viene por arriba Lo vemos también Mira lo que os he dicho Si lo llevas arriba También te lo ves Si viene por ahí Vale Aquí no tiene visión Porque tenemos el guard de esta Así que puedo esperar Vale La Q y el Mike Ala Ala que compañero Madre mía Estás un poco tilt Uy, que si me llego a meter contigo Te cae Te cae Te cae la de Dios Mira, porque mi hermano no se ha levantado Que si llega a levantar mi hermano Te infla a collejas Mi hermano Pobrecío ahí Tomando el sol Hasta que nos lo matemos No Joder Pero uy Hacia tu equipo Compañero Usa la sensualidad Vale, va Vamos Vale A Lulu, tío Este me da todo el asco Se lo va a empezar a meter cosas Tío, un básico, por favor Que muere Que tiene el red No, que asco Fuera, fuera, fuera Fuera, fuera Colgado Madre mía Bueno A este me lo cargo Ala Corre, Seve Corre No, por favor MF Por favor Se muera conmigo Corre Víctor, socorro Que viene Ahí viene, menos, menos Toma Fuego pa' ti Madre mía, vas a morir Venga Está calculadísimo Dios mío Ay, Dios mío La puta Lulu, tío Que asco le tengo Es que es un campeón Que mete escudos Te transforma en chocó O en mariposa O la mierda esa que te transforma Es que encima Luego llega al nivel 6 Y hace grande A la de carry O le pone más vida Es que es en plan Vamos Intenta matarlo Y luego eso Te mete también el slow El básico Y te mete todo Y es que Encima se enana Y se ríe ahí Con la risa Esa malévola que tiene Me da todo el sida El campeón, macho A ver si lo echarán del juego Sería guay, tú Votos a favor De echar a Lulu El juego Ha aceptado su muerte a Nibia Yo creo Una vez que ha visto A fallar eso Madre mía Pobre Nibia Está recibiendo lo lindo, ¿eh? A ver, es que también Víctor se ha llevado mucho Al principio Encima se ha llevado un blue O no se ha llevado un blue Se ha llevado un blue Creo que se ha llevado un blue Del señor Graves No sé si aún lo tenía Bueno, ¿quieres esto, compañero? Lo tomaré como un no Para mí No iba a preguntárselo más veces, ¿eh? O sea Yo no voy a estar aquí Empendiendo el tiempo Me gustaría entrar en su rojo Pero el problema es que No veo al pájaro Pero bueno Vamos a asomarnos No perdemos nada Por aquí, España Total Al David N se me acerco Ni sin la R, ¿sabes? Porque es que te empieza a quitar Y imposible Voy a hacerme esto primero Por si tengo que salir por patas O sea, saltando el muro ese Pues tengo esto de velocidad Para escapar Es que, a ver Graves te puede ganar El uno para uno Muy fácil, ¿eh? Si van a es un herbívoro Ya sabéis cómo va el tema De los herbívoros Compañeros Pues cuidado con los duelos Y más con estos Uy, madre mía Me está viendo Uy, te revela el war Madre mía Eso era un polo de esos Que lo he timeado súper bien Ala Ahí usa tu oso Tío, quiero ir a por su rojo Bueno, a mi rojo Es que quiero ir Vamos a ir primero arriba Ni, 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 ni Pues nada Se ha ido Parece que tiene un war por ahí Me voy a ir Me voy a ir porque esa zona Está Draven Anivia Y Grace seguramente Es tres contra uno Y no quiero problemas Yo no quiero problemas Dururururu Solo quiero farmear Madre mía Se ve cantante Vuelve de nuevo ese compañero Vale Así subo Ahí está, el seis Y ya con el nivel seis Esto ya cambia No tienes un dash Ahí va a tirarte encima de la gente Y pegarles bocados Y por cierto El otro día jugó Contra los suscriptores En una hora Me tocó Sibara Y les enseñé La Sibana P Me voy a la risa Cuando echaba las llamas Con la Sibana P Transforma en dragón He pegado aguantados Y se quedan en plan ¿Pero qué es esto? ¿Qué brujería es esta? Nunca habéis visto Una Sibana P Vale Estoy yendo compañeros Vámonos Que no me han visto Ahí está Vale, está acá Va a subir al seis Vale Ven aquí, pollo Vale, buena Te separas a por la MF No la transformes No la transformes en grande Dios, qué asco Te tengo Como de pille Verás tú Muérete Dios, qué asco De personaje Vale, ahora vamos a hacernos Nuestro hermano Tú ¿Estáis pidiéndome Sensualidad? Vamos hermano ¿Qué? ¿Cómo te va la vida? Bien ¿Te trae bien mamá? Bien Te tomo ahí un poco de fuego ¿Vale? Ahí te lo dejo Ay, Dios mío Dragón de fuego tú Y Grace arriba Este no es muy listo Me parece Dragón de fuego Para Sibana Que tiene fuego Y ensaladas Madre mía El Sebe Y su Cantarín Vale Bueno Me hago esto Madre mía Bueno Es que la última que trajo Sibana Fue la del vídeo Es que Campeones que no juego ¿Sabes? Los juego Solo cuando los traigo La última vez Y bueno Vamos a hacernos los golems El red Y vemos ya lo que hacemos Porque total Este personaje Es un farming simulator Es así Es un personaje Que tiene que llegar al late Lo más rápido posible Y con más objetos posible A ver Sibana en el late Como le dejes llegar Te destroza El único problema Es lo que hemos comentado Sin R Buah Una vez que gastas el salto Es súper quiteable O sea Nada que tengan un CC Un slow y tal Te falta Por eso muchas veces Incluso Me he llegado a pillar Bueno Antiguamente Ahora ya no Pero runas de velocidad De movimiento Por el tema de Que se escapan de ti Me voy a hacer el mazo helado Por eso mismo Para enseñaros la build Esta Para por lo menos Si les pillas a básicos Lo destrozas Y vas a venir aquí compañero Vas a morir ¿No? ¿Sabes? No te lo han comentado ¿No? Tío No me jodas Y te No, no, no puede ser ¡Puta Lulu de mierda! ¡Dios! ¡Muérete! Que asco Vamos a morir los dos La puta Lulu En serio ¿Cómo no han podido Gastarle la ulti? Dios Dime que lo matas Por favor Por favor Vale Dime que matas al otro Venga Dale el básico Dale el básico Si estás ¿Estás a rango? ¿Estás a rango? ¿Estás a rango? Dale el básico Por favor Ay Dios En serio Lo odio O sea Con toda mi alma No odiabas otra cosa Que una Lulu En serio Que asco Pensaba que le había gastado La R Y los otros Y los otros Cuando estaban luchando Digo yo La verdad Gasta la R Ni la R La gasta Dios Que ascazo Y tú Deja de comerte Palos de Madre mía Compañero Estás comiéndote Palos de Draven Así porque sí No porque No te apetezca Sino porque En el fondo Te apetece Madre mía ¿Vienes aquí? Te voy a inflar a Madre mía Que asco Te vas a morir Pero vas a morir Pero vamos Dios Que te mueras Gracias Que ascazo De personaje Hola soy Lulu Pongo escudos Y hago grande A la gente Y cuando me aburro Me transformo en chocobo Que asco Personaje No sé que me está En Ríos Estaría pensando En algo horrible Macho Cuando quiera Lulu Vale El Red Tiene que estar saliendo Si no se lo ha hecho Así que voy a hacerme esto rápido Porque no lo lleva él Va a salir su blue Así que me voy a hacer Toda esta jungla Voy a ir a ver Si está mi rojo Y no me la han quitado Lo único Cuidado con Draven Que no lo veo Pum 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 Recordad que la Q Resetea el auto Muchas veces a mi Que se me olvide Porque estoy hablando Pues ni puto caso Pero Lo recomendable Es pegar un auto Y robo rápido la Q Para pegar el reseteo Y bueno a ver Lo de normal Normalmente se suele Maxear la Q ¿Sabes? Pero bueno Me voy a pasear la W Para cambiar un poco de builds Y tal Porque también hay Para rusear niveles Pues bueno va bien Hace mucho daño Con la mierda de la W Pero ya sabéis que la Q Con el tema de duelos Canela en rama Compañeros Vale Mira el del Iber S Vale Aquí no hay nada Así que voy a poner un war aquí Como el Red Le queda para salir Voy a ver si puedo saltar Con la fruta de la sobiría Por aquí Hombre la fruta esta Ven aquí Y me hago Ahí está Me hago esto Más que como veis Limpiar Limpia súper rápido Cuando tienes la W Maxeada O sea es A ver Puedes saltar si quieres Por si quieres Rusear Y no quieres perder Daño en la Q Te subes tres niveles A la W Y ya te esperas A eso Voy a esperarme un poco Vale que pasen los minions Han pasado los minions ya Así que me lo hago tranquilamente Voy a poner el lugar Por si Uy Viene este Uy Te la has olido Ven aquí hombre Ven Vengas Vengas Compañero Ven Que vengas Mira el mío Viene el pollo este Pollo déjame Por favor pollo Acércate Grace Acércate 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 Boom Hasta luego No 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 Viene Draven Viene Draven Por favor Viene Draven Que no me tire la R Ay Jajajajaja Harmen Uh ¿Pero lo hace? ¿Pero no se hace aquí? Ni 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 Yo voy a poner mi rojo Draven Dime que no vienes por aquí Vale se ha ido Mmm A lo mejor viene Voy a hacérmelo Porque es mi rojo ¿Sabes? Cuidado que no venga Draven ¿Eh? Sí Y nos vamos Uy Hombre Compañero ¿Qué pasa? Ven 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 Si solo quiero hablar contigo Gracias La comunicación es poder Compañero Comunícate Comunícate con las llamas Vale parece que se lo están pasando bien en bot Me alegro Yo he ido por mi rojo Que me echaba de menos en el fondo Pobrecillo Mi pobre rojo ¿Sabes? Que lo dejo ahí abandonado Y luego se me olvida Uy El de este trabajo A ver si puedo curar Es que no tengo mucha vida Incito el dragón Aparte Vamos Rápido Venga a morirse Vale Vamos para abajo Que tiene un guard ahí Mmm Así Me da tiempo a llegar sin que me vea Baitealo compañero Que le salto en forma de De gato Con alas Uy compañero Te has comido Te has metido en un fregado Importante Hasta luego Soy un dragocito Claro que llevo el dragón de fuego Me he comido a mi hermano ¿Sabes? Y estoy Con ganas de marcha Boom 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 Me encanta La E nueva ¿Sabes? Cuando estás en dragón Que por si no sabéis La E antigua Era como la E normal Pero creo que tirabas 3 Pero no quedaban en el suelo Y esta que cae en el suelo Es que me gusta Es que encima Ve ¿Sabes? Te hagas un guantazo En el suelo Claro que luego necesitas muchos objetos Para hacer daño con si van a pe Pero Es una risa luego Entonces el Liandry Y el Y el Rirai De echar las risas Vale Yo voy a baquear compañero Que tengo 3000 pavos Y luego os quejáis los vídeos Se ve En serio Deberías baquear A ver Es que es loco Yo soy un tryhard Y es una normal Si fuera una ranked Pues me pondría Ya sabéis que en ranked Ya juego de otra forma Pero aquí os quiero enseñar builds Y juego en plan Yolo 420 Y me da un poco igual todo ¿Sabes? No No me pongo en plan serio Si Para eso está la ranked La ranked Uy si la coges Uy si la coges Dime que la coges Uy el Grave Venid aquí Venid venid Uy vale Cuidado con la EBF Con su R Yo no tengo la R yo No hacernos esto Que va a salir el dragón Bueno ya la salió O sea mejor dicho que el dragón ya está Pensaba que le quedaba por salir Madre mía se ve Madre mía se ve Vale 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 Hombre Que pasa compañero Ven 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 Vamos a hablar Vamos a hablar Vamos a hablar Que vamos a hablar Te he dicho Coño Hola Cancer Ven aquí Asco de campeón ¿Puede usted venir aquí Y comunicarse conmigo? Que asco de lulu En serio Mi equipo ha muerto ¿Qué estáis haciendo? Me quiere hacer el dragón Pero creo que hay que tirar un war aquí Ven aquí Pequeña Déjame sentir tu piel Vale Me ha puesto un war ¿no? Me ha puesto un war ¿verdad que sí? Hala Ya tiene un war ¿Ahora qué? ¿Ahora qué enano? Uf Es que sin dragón contra lulu No puedo tío Porque es que Nada que me tome el logo Ya está Joder macho ¿En serio no me vas a dejar tranquilo? Madre mía Pues nada Vamos a jugar al juego de Yo puedo ir a por ti Ven 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 Vamos a jugar ahora al juego Que vengáis aquí Coño Dios ¿Por qué no tengo la W ahora? Es que Oh Tú compañero Sal de ahí que te vas a matar Tacho Ven aquí anda Ven Eh Grace No tengo algún pie Compañero Ven No puede ser Se ha ido un toque Ah bueno Se ha matado Ahora vete Que tienes alto No pero no te metas ahí Bueno vamos a esperar Hola emoción ¿Qué pasa emocionada? Al final ha matado Vamos por favor Dios Que asco me das Míralo el puto El logo de mierda Y se pone a correr Mmm Si tuviera una vida Y veaba Aunque muriera Me daba igual era W para mí El problema es que No voy a llegar Porque me vas a transformar En Chocobo Que asco personaje Bueno Pues a seguir Cociendo dragones Y recordar la nueva pasiva De Shibana No el tema de los dragones Muy importante los dragones Sabéis que yo no los suelo tocar Casi todos A ver si son dragones de fuego O de montaña Si lo suelo hacer Que es lo bueno Que igualmente están saliendo Pero si llegan a ser de viento Lo que sea También son buenos con Shibana Cualquier dragón Con Shibana siempre es bueno Hace con todos Ya sabéis Shibana la ha entrenado A la Pokémon Bueno pues Vamos a pillar la Hydra Nos vamos a hacer La Hydra titánica Que con Shibana No va nada mal Con el tema de reseteo Autoataques Puedes tirar básico Q Hydra Y pegas una hostia Que el tío se queda pensando Si de verdad Le has pegado tú O le ha caído un dragón Encima de esos poderosos Madre mía Esa letalidad Esa mf No entiendo el daño Que ha hecho De golpe Creo que es una mfa letalidad Hace tiempo Que no veo una de esas Creo que se llamaba La mfa letalidad Cuando salió la letalidad Hombre A ver compañero Vamos a hablar Porque Me has intentado robar la jungla Y eso está muy mal Mira porque ha sido Bondraven Que si no Ay Si no llegas a ir Con tu amiguito Del alma Te caen tantas galletas Que no sabes Ni reconocer tu nombre Bueno Pues me gustaría Gankear ese Draven Por eso de que va Un poco Haciendo lo que le da la gana Tengo la R Uh Vale Usa el Chocobo Dime que vas a usar El Chocobo Dime que vas a morir Oh Gracias a Dios Que satisfacción tú Cuando ves morir A una Lulu Uy Ven aquí Truan Uy Truan Me coja Vale Narn No sé por qué Nos está viniendo Narn Compañero Vienes o qué No te creo Se va a ir a un toque Qué asco Vale Llega a venir el Narn Antes Uh Vale Parece que Narn No quiere luchar A ver coño Pégale básicos Mételes slows Haz cosas De Narn Vale Yo me espero aquí Mientras me curo Coño Tírele la Q Métese slows Haz cosas que hacen Los Narn No sé Cosas autistas De esas Bueno pues Nos vas a seguir Farmeando tú Total Podemos Vamos a ver si están Los picuchillos Picuchillos Oh no Pero hay un Graves Por favor Vale 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 Viene con cáncer Lulu No 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 que me transformas en Chocobo Gracias Vente aquí Ven aquí Ven 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 Pon un War Hombre Cobarde Me quiere poner un War Porque sabe la que le espera Le cae Lamos Le cae lo más grande Y lo más grande Si va a la transformada en dragón Lo más grande que hay en este juego Ahora mismo O sea Fijaos los personajes Que hay No hay un Chogat Así que Chistaco tú Madre mía Chistaco de inteligencia Chavales Wow Pediendo Chistaco Con sebe Madre mía La Lulu Cógela por favor No pero cógela Cógela Quiero sentirla muriendo Entre mis piernas Madre mía Qué mal ha sonado eso Qué mal ha sonado eso Y la botlane Porque ha muerto Vamos a ver compañero Tú te estás flipando un poco Bastante No sé si lo sabes Pero vas a morir Gracias por participar Aquí está Grace He visto compañero Vale Me voy a hacerme esto Oye ¿Por qué no os venís para acá? Gracias Uy Esta MF Te viene un dragón encima Te viene un dragón hermoso Vamos a dar lo tuyo Y lo de tu prima Qué jocoso Vale Vamos a seguir farmeando Recordad que con este campeón Es lo que os he dicho Es un herbívoro Cuanto más se alarga la partida Peor Peor para ellos No para nosotros Para nosotros mejor Pero para ellos peor Porque te vuelves un monstruo Ya estáis viendo Lo que estamos haciendo en el aire Y lo que estamos haciendo en el late Ahora en el late parece que en plan de En uno para uno Ya no nos gana nadie Ya no nos pueden ganar Directamente O sea El único que nos pueden ganar Es Alguno Con A lo mejor con Anivia O con Lulu Por el tema del slow Y de cc Pero si no no Vale Te voy a dejar eso Porque soy buena gente Uy el blue Espera No tengo smite Quítaselo No Cobarde Estoy un cobarde Estoy un cobarde Me ha metido la mierda Fijaos el mierda Slow Esa que mete Vale Uy la MF Dime que no vienes por aquí Porque vas a morir Como vengas por aquí Madre mía Si es que Si es que sois más predecibles Dios mío Es que ¿Cómo se te ocurre Decir a donde vas al lado mío? Que el señor se ve Si sabe leer tus movimientos Vale Pensaba que íbamos mejor Pero no vamos tan bien Porque si os fijáis Quitando yo Mirad mi equipo Uy como te coja Ven aquí Ven 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 guapi Si te voy a divear Me da lo mismo No tira Está muerto Está muerto compañero Vale Vamos a poner este Muerte Uy Buen stun ese Madre mía ¿Quién ha venido aquí? Matarla por favor Matarla por favor Yo tanque Yo tanque Por matarla Dime que la matáis Uy el Draven Draven no 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 Es una broma Vale Ha matado a Lulu Me doy la vuelta Tengo dragón ya Me doy la vuelta Vamos Vamos Pero por qué Narnu Bueno Dime que lo matas Narnu no nos hace caso A ver Entiendo que sea un 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 troglodita Esto es un Un Jordel antiguo Y no entiendo a lo que le hablo Pero Madre mía Había Hace un momento Os juro que había un Narn ahí Pero me parece que no Bueno Vamos a hacernos la coraza ¿Por qué coraza con Shibana? Porque sabéis el tema De la velocidad Para entrar va muy bien Cuando se carga la La coraza del hombre muerto La putada es que me quedan A pepillarme La malla entera O sea La tocha La malla No la armadura entera Sino la siguiente Así que me voy a esperar Que vayan al dragón Y lo chequen Porque aunque sea de viento Ya os he dicho Con Shibana va bien Y vamos a esperar Para pillarnos esto Venga por favor Ahí está Salico de cadenas Siempre se me olvidan los nombres Bueno Pues vamos a hacernos el dragón Que con Shibana Es primordial Los dragones Son los dragoncitos De mi corazón Uy Uy Compañero ¿Qué estás haciendo? ¿Te piensas de hacer un dragón En nuestra cara? Vas a morir ¿Sabes, no? Hola Hasta luego, amigo Vale, tenía huevos Me da lo mismo ¿Sabes, no? Viene Lulú A poner un Shiel Tomá Buen Shiel Ese Lulú Y encima ha muerto Hombre Mi equipo sabe lo que me gusta Las Lulú muertas Vamos a pusear Anda Que si viene Draven Solo queda él Me tiro a por él Pero vamos Tengo flash luego Vamos Es que me tira por él Hasta el infinito y más allá Pero ahí está Ven aquí Ven aquí guapo Ven No, si de mí no te vas a ir Es que me da igual Toma Toma básicos con el low Toma, es low Voy a bajar la torre Yo tanqueo No os preocupéis Es una Sibana cabreada Me voy a tanquear un poquito De la segunda torre Y así tiramos la torre Seguro Vale Perfecto Vale Tiramos esto Y dos fuera Nada de cuidado, eh Uh, madre mía Ven aquí, ven Uh Madre mía Que ya matarme, eh Pero mucho Eh, deberéis A ver, yo no puedo asomarme ahí Porque Eh, puedo arriesgarme A que me tire una Grace que no lo vea O ahora va a salir Draven En 14 segundos Así que no puedo asomarme O sea, tengo que ahora mismo Jugar entre las sombras Estoy a rango de morir Que viene hasta una lulu Y me mata, ¿sabes? De la forma en Chocobo Ya está Así que cuidado Yo debo ir, eh, compañeros Yo debo solo me iba Irse Que no me van a matar Uh Vale, ¿dónde estás? Esto Y me voy a dar otra Vale, eh No, espérate ¿Qué coño? Vamos a ir a por la Trinity Iba a ir a por A ver, me voy a hacer una mayoría de espinas Porque son mucho AD O sea, y su AP no me está dando miedo Y, pero bueno Vamos a probar la Trinity Con Chibana no va mal Pero bueno Es uno de esos objetos que pegas Con Chibana Pegas bien con él Y como creo que no lo he traído con Trinity No sé si la última vez la traje con Trinity Pues va a probar Y por cierto Me están bajando los FPS Es una barbaridad O sea, no sé si lo notéis vosotros Pero lo tengo todo el rato a 40 A 50 y a 40 Cuando lo tengo siempre normalmente a 60 Y lo noto porque pega unas Media bajada de 10 frames Y yo lo noto No sé si lo notaréis notando vosotros Espero que no Pero yo lo noto un montón, eh Sobre todo cuando estoy jugando O sea, me hace cosas como raras Como si me dijera No sé, se vuelve tonto el personaje O parecido Se ha bajado en 50, tú 52, 46 Lo he dicho yo No sé qué se está pasando Bueno Espero que no sea nada A veces me hace Ya sabéis que a veces me trolea el OBS Pero bueno Si consumiendo no está nada He estado mirando ahí el CPU A ver si había algo ahí Chupándome la memoria La memoria, sí Chupándome la memoria, eh No penséis cosas raras Que sé que os gusta eso Vale Voy a hacerme eso también Como veis El tema de rushear niveles Perfecto con Shibana A ver si viene alguien por aquí Vale Que tenga cuidado una Tristana Porque sí he sido un Draven Madre mía Como me estaban viendo, tú Y no puede ser Vale A ver si puedo matar Madre mía, está el Draven aquí ya Tío, no te vas a ir a un De la puta lulo de mierda Madre mía, voy a morir Encima otro exhaust Pero por favor, Dios Ala, hay flashes y todo Fiesta Ahí Qué asco de lulo, en serio Oh Ha salvado a la MF dos veces Con el Ciel Luego entra formándola en picuchillo Lo amorfo Y luego poniéndole el exhaust Voy a mirar esto, en serio A ver Pero si veis la pantalla congelada No es vuestro ordenador, eh Soy yo Estoy mirando la CPU Porque es que esto me está rayando un montón Total Eran cuarenta y pico minutos para vivir No os preocupéis Pues nada Parece que está todo bien No sé No sé Bueno Lo dejaré así A ver Espero que luego para renderizarlo No haya problemas Y se vea raro Pero es No es cosa mía, compañeros No sé que mira del paso lo ves, eh A veces me trolea, ¿sabes? Y me deja de alabar Pero Se ve que le está molando Lo de joderme Vale Ahí está el rojo ¿Por qué no lo hacéis? Porque es mi rojo Y se lo va a hacer el Draven Ojo, tío Un rojo en manos de Draven Por favor, no Es mi rojo Yo los quería Vale, ahora irse, anda Irse de ahí Que están todos Está muy tarde Irse Vale, voy a hacerme esto No, 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 no Como veis ya Esto de limpiar Es Easy life Madre mía Los matan, eh Y todo el dragón Quiero mi dragón Puto el low de mierda de la R Vale Uh, pensaba que iba a seguir para allá Bueno Vaya mierda de flashe tirado Pero bueno, va a morir He flasheado pensando que se iba a ir A seguir huyendo Pero no, pero ha vuelto No sé por qué Si lo llegas a ver No gasto a flas A ver, echarme un cable, anda Vale Vamos a hacernos esto Entre tú y yo no lo hacemos Vale Ellos si quieren que luchen Y hagan lo que quieran Que nosotros nos hacemos el Nashor Mientras No tienes problema, eh Con Sivana Que por cierto Con Sivana te puedes pillar En vez de Si queréis ir a más Un poco velocidad de ataque Y objetivos En vez de ir a la La Trinity Pillaros la hoja del rey, eh A mí me va muy bien Al final del ingenio También me va muy bien Por el tema de la velocidad de ataque Pero bueno He traído la Trinity Por probar otras cosas, ¿sabes? Que no quiero traer siempre La misma build Pero yo digo yo Que por ejemplo La hoja del rey Va mucho mejor Lo que pasa es que como tampoco Tenía muchos tanques En esta partida He dicho Bueno Trinity Daño Vamos a esperar Se le tira a Tristana Dios, en serio Es que mira esto Puto el Lows ¿Veis? Esto es el problema Que tiene Sivana Dale, ¿lo matáis? Es que no puedo acercarme más Me puedo tirar esto Y ya está Me voy, eh Estoy una R Tanto de Draven Como de Graves Uh, yo creo que no podemos hacer esto, eh Vale, voy a hacerme esto rápido Vale, tengo que smitearlo, eh Porque vienen para acá Si por lo menos tengo lo de vida Coño, ha matado ¿Cómo lo ha matado? Madre mía, ¿me da asistencia? Claro que sí, compañero Ha sido todo gracias a mí Lo bueno es que nos vamos a llevar Este dragón de fuego para casa Me voy a usar la Q Y la Tiamat a la vez Bueno, la Iria Titánica Y así los combina Y hace más daño Para rematar un dragón Cuando tiras smite Y voy a ir para arriba A farmearme todo eso Porque parece que es súper guay O sea, en plan de Uah, chaval El farmeo ahí arriba Se ve el farming simulator, chaval Madre mía Todo para mí Me van a dar una S seguro O una S menos ¿Sabes por qué? Por el farm Porque son personajes Ya os dije yo Que para que os den S Y S Mucha gente que dice Se ve, no consigo S Y hago buenas Buenas KBAs y tal Es por el farm El juego para darte una S Cuenta un montón en el farm Por eso muchas veces digo Centraros en farmear en una partida Y ya está Y por cierto, me queda un poquito Me queda nada Me voy a hacer el cangrejo Y así me puedo comprar la Pues son Sí, 1400 O sea, 2400 ¿Dónde estás, cangrejito? Ven aquí, guapo Ven aquí Déjate llevar Déjate llevar Oh, sí Vale Mmm Que esto quiere luchar, parece Uh, me están viendo, tú Vale Bueno Venga Venid, compañeros Oye, Rakan Hola Hola, Rakan Bueno, voy a morir Bueno, Tristana Mátalos, anda Gana un toque todos Pero no le tires Madre mía Bueno, allá va Sáltale Ay, Dios mío, Willy La gente no me quiere, tú Los dejo a todos sin vida, ¿sabes? Si en vez de venir El equipo conmigo Se queda ahí atrás Matando una MF Y cuando pueda Dejala una Tristana, coño Si el cago de daño Aquí soy yo Tristana y Tristana El daño El que hace aquí daño soy yo Debarago soy un dragón ¿Vosotros qué seguiríais? ¿A un Jordel enano? ¿Con problemas de personalidad? ¿O un dragón sensual? Un dragón sensual siempre Cuidado con el Draven Que le pinta la cara Está el Blue, si queréis Y si no lo queréis Pues no Bueno, y como veis El tema siempre de rusear niveles Soy el único de nivel 18 De mi equipo Mi top y mi mid Como veis todavía son 17 Para que veáis el tema De rusear niveles Tira la torre Tira la torre ¡Pero tira la torre! Cuando no quieres tirar la torre Bueno, yo me voy a por mi rojo Ya que no queréis tirar torre Yo me voy a por mi rojo Tranquilamente, además ¿Es mi rojo? ¿Mi rojo o mis normas, compañeros? Ya sabéis cómo va el tema Y si nos encontramos con Draven Pues se lo explicamos Le decimos Oye, compañero ¿Quieres venir aquí y hablamos? Porque ya tengo flash Y ya con flash Es otra historia Cuando tenga el dragón y el flash Ay, Draven Ya puedes correr Tira, no viene nadie a poner el rojo ¿En serio? Pues nada Voy a pulsar esto Voy a pulsar Venir aquí, minions Tengo que hablar con vosotros Tengo que hablar por el tema del patriarcado Ya sabéis ¡Pum! ¡Pum! Vale, tirar la torre de abajo Yo tiro la de arriba Porque... En medio se va a pulsar Pues nada Quieren stomper medio A mí me vale Voy a tirar ya la torre Mientras Bueno, espérate ¡Hombre, Lulu! Ven, por favor Ven, ven aquí Ven aquí Ven aquí Ven aquí Que vengas Siempre con esa Siempre con algo Tío, qué personaje Más asqueroso Venga usted para acá Por favor Soy buen dragón Y luego me arrastro por el suelo Espérame, arrastro Por favor, ven Por fin Nada, que no quiere venir, eh Y... Qué pena no lo mate Bueno, pues nada Vamos a terminar ya Porque esto... Vamos a terminar ya Porque esto... ¡Ey! No me va a examinar Uf, menos mal Bueno, pues eso Aquí tenéis Shibana Con el tema de ya sabéis De farmear Empieza por los picuchillos Para conseguir más nivel Porque recordad Que el campamento Que más experiencia da Nivel 1 Son los picuchillos Más que todo Los de la jungla Por el tema de que... Bueno, lo expliqué En otro vídeo Por si sabéis El tema ese de que Es el... Cuando un campamento Te saca nivel Te da 30 de experiencia más Y como el picuchillo Es un campamento grupal Que es de nivel 2 Pues por eso te da Tanta experiencia Porque los groms Y los... El grom y... Los golems Los nerfearon Y los lobos también Para el tema de... Bueno, no sé por qué Pero bueno Me acuerdo... O sea, el grom y... Y los... Y los golems Sí, porque el tema De la botlane Pero los lobos... Bueno, creo que los lobos Ya estaban así de inicios Así que nada, gente Espero que os haya gustado la partida Y ya sabéis Si solo nos vemos en el canal Suscribiros Decid en los comentarios Que os ha parecido la partida Compartid el vídeo Por las redes sociales Y comentad el canal A vuestros amigos Y darle un pedazo de like Que siempre me ha dado discusión Así que nada, gente Deu No, no 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 Gracias por ver el video.